Oigan, pero bueno, vamos a hablar de Sabrina Sabrock. Bueno, esta mujer de verdad no termina de sorprendernos. Ahora va a regresar al quirófano porque quiere transformarse el rostro, pues dice que se quiere parecer a Angelina Jolie. ¡Qué locura! Sabrina Sabrock anda desatada. En exclusiva nos revela que se operará para parecerse a Angelina Jolie llamar y limón roo. Uno lleva fotos para que ella se pueda guiar en lo que uno quiere, ¿no? ¿Llevaste de ella, de Angelina o de quién más? Sí, yo le muestro fotos en el celular que tengo así. Le digo, ¿ves? Así quiero. ¿Quiénes son tus ejemplos? A mí me gusta mucho la cara de ella y me gusta la de Marilyn Monroe, ¿no? Entonces me gusta el efecto. Viste que Marilyn también tiene como el ojo así como estirado y eso te hace como una mirada así todo el tiempo. Eso sí, la modelo justifica que su operación también tiene que ser por salud. Una de ellas es que, bueno, la nariz me la apoderé como siete veces y no puedo respirar bien. De hecho, me impide cantar, me impide muchas cosas, ¿no? Me ahogo fácil, ¿no? Me agito. Entonces me tienen que restaurar todo por dentro porque por fuera se ve bien, pero por dentro ya no es una nariz. Otra cosa que me quiero hacer es quitar los hilos rusos que me puse porque no me gusta cómo me han quedado. Así que no recomiendo los hilos rusos para nada. Oye, mi Sabri, ¿pero a poco no te da miedo hacerte tanta cosa en tu face? Si vas con un médico, bueno, certificado por la Asociación de Cirugía Plástica, no pasa nada, ¿no? No es que me están metiendo nada en la cara ni nada. Eso es un trabajo que se hace bien, ¿no? Eso es un trabajo que se hace bien.